Hola, mi nombre es Giovanni Marolanda, comunicador social periodista y contador de historias ciudadanas con más de 25 años de experiencia. El 9 de febrero del 2012 llego a Telemedellín. Durante más de seis años hemos contado más de mil historias ciudadanas, pero recuerdo una en especial. Con las cámaras de noticias Telemedellín llegamos hasta el barrio La Onda. Allí conocimos a dos adultos mayores que en los últimos seis meses solo se habían alimentado con agua y limón. Bueno, contamos su historia y ustedes, los televidentes, con la cultura ciudadana le transformaron la vida a este par de adultos mayores. En los 20 años de Telemedellín, el compromiso de seguir amando y respetando este canal y el compromiso de seguir colocándole voz y rostro a las historias ciudadanas. Diana María Adelaida. Feliz cumpleaños Telemedellín. Nuestro canal a quien llevamos en el alma y tenemos tatuada nuestra piel. Gracias por ver el video.